Vamos a dar un aplauso a la Corte del Norte, que le dan un aplauso a la Corte del Norte. Que le dan un aplauso a la Corte del Norte, que le dan un aplauso a la Corte del Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos hoy celebrando el acontecimiento muy importante para la vida de Diana. Hoy es el final de su infancia y el inicio de su adolescencia. Queda de tiempo un poquito. Al inicio de su adolescencia hoy damos gracias a Dios por esos primeros 15 años de vida y la ponemos bajo la protección del Espíritu Santo para que en el sucesivo, en esta segunda etapa, que es la adolescencia, la acompañe la bendiga y la corteja. Vamos a iniciar nuestra misa todos con nuestra mano derecha en alto y diciendo todos juntos fuerte. Decimos fuerte a todos. En el nombre del Padre, la más fuerte a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la paz de Jesucristo nuestro Señor esté con ustedes. Parece que ya está, de verdad, un poquito tarde y no han comido todavía. Se oye la voz como que está en alto. Vamos a presentar con los cielos. Parece que, digamos, repita con fuerza para que se oiga hasta allá donde Dios nos está esperando nuestra oración. ¿Ok? Entonces, vamos a reconocer con humildad sus pecados. Pedirle perdón a Dios por todas las ocasiones en que hemos sido fríos de corazón, que hemos dejado de agradecerle por las cosas bellas que nos ha dado nuestro mundo. Vamos a decir todos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho todos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes.